La noche del pasado sábado, un grupo de ciudadanos de cauquienes, entre los que se encontraban camioneros y vecinos del sector, decidieron hacer una barrera de ingreso a la ciudad en la entrada norte de la comuna, a modo de evitar que personas que no residen en cauquienes ingresen a la ciudad y sean agentes portadores del COVID-19. Sin embargo, las buenas intenciones no bastaron, puesto que en medio de su acción uno de los conductores no quiso ser controlado y en un complejo escenario trató de salir del lugar y en medio de esa bataola habría atropellado a uno de los ciudadanos del punto autoconvocado de control. El conductor habría conducido velozmente hacia la ciudad, siendo seguido por los vecinos del punto de control, protagonizando un altercado en plena plaza de armas en donde intervino carabineros. El conductor, en tanto, se defendió señalando que creyó que el grupo de personas lo querían asaltar. El conductor, en tanto, se defendió en la ciudad de 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 la Si, ¿no? Qué guay. ¿Llama lenta? Es del desierro que este tiene, ¿no? Por eso no tiene otra persona. Si, ¿no? Sí, ¿no? Ah, sí. Mira, mira, mira. Pienes. Oigan. Mira, si no, oiga. Se ven, Anel, oiga. ¿Se ven, Oiga. Oiga, oiga. Oiga, oiga, oiga. Gracias por ver el video.